Bueno, acá estamos, ¿eh? Acá hay una foto, viejo, porque... Ay, Poli se llama. Se llama Poli, Poli Amor. Alcanzame el trafo. Ay, 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 ¿eh? ¿Vos es lo que hizo esto? No, no, no. Es un pedazo de historia. Es un pedazo de historia. Mucho grande, mucho amore. Nada, me vuelvo el hombre. No, no se puede contar. No puede más.